¡Suscríbete! De verdad, sí, es que esto no parece para nada un customado, o sea, libertad, y lo peor de todo es que para nada se parece a World of War, eso es lo más interesante ¡Infer! 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 ¿Y qué onda? ¿Infer? ¿Hola? ¿Qué hiciste? Eh, yo nada No podíamos empezar esto sin un fail, o sea Ya me di cuenta, no yo voy a dejarlo grabado, así que invitamos otra vez ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Mierda! ¡No sé! ¡Está metido gente! Ya le damos, ya, vamos a darle ¡Aparece! ¿Escuchas sonido? Yo no escucho sonido ¡Oh, sí, no, no! ¿Ya estamos? Ahora sí, dime que no falló ¡Infer! ¡Estamos, estamos! ¡Ah, sí! ¡Juímonos! Ok, bueno, básicamente aquí nos tenemos que largar, a la verga, porque no podemos hacer nada Bueno, pues nada gente, solamente hola ¿Vale? Después de este fail que acabáis de ver, como siempre, no podemos volver a los zombies con fails O sea, fails Obviamente Esto me recuerda a Moni Es la primera vez que juego Así es muchacho Él sí hace la primera vez que juega Yo estoy un poquito spoileado, pero solamente para tratar de entender el mapa Créeme, está del culo Pero bueno, lo primero que tenemos aquí es un osito que está acá arriba Y lo activamos Listo ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Está acá arribita Un osito de Moon, de hecho De hecho Como ir con Lajo, no lo veo muy bien Ok, mucho Ok, puedes agarrar tu... Entrando, puedes agarrar tu traje... Depresurizado Sí, el traje ya lo tengo puesto, que si no me muero, ¿no? Oye, ¿por qué este zombie se va? ¿A dónde se va? No sé, había un zombie que se iba ¿Aquí me lo puedo quitar o no? No, no Eh, creo que sí Sí, no Ah, mira, no me lo había puesto Qué pasivo, voy a apretarlo Uy, ¿te lo puedes quitar? Eso no lo había checado Uy, ¿esto? Oh, qué guapo Las ventanas Las puertas son caras ¿Cuándo cuestan? 650, bueno Como siempre, ya os dejaré... Bueno, yo os dejaré, gente, el link de este custom map en la descripción Que yo siempre los dejo Aunque ahora no juegue mucho a custom maps Tú sí eres niño bueno Yo no lo hago Soy niño bueno ¡Eh, eh, eh! Tranquilo, IFE Estoy sin munición ya Ok, vamos por allá Abre... Voy a abrir esta puerta Yo la abro Tranquilo, ahí está Vamos, hijo mío Un arma, necesito un arma Aquí hay Aquí está Una de las primeras armas Espera, espera Hay algo, hay algo, hay algo ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Eso es todo? Vientos Ok, ya vuelvo Ven, muchacho Primero, yo digo que... A ver, 3000 puntos Sí nos alcanza para abrir las dos puertas y comprar un arma mejor que esta Así que yo digo que YOLO Vamos a abrir esta YOLAMOS, YOLAMOS Exacto Aquí, esta otra puerta ¿Te toca, chau? Me toca, me toca, me toca Perfecto Y aquí hay una MP5K El traje, el traje, el traje Uy, si es cierto, si es cierto Uf, ya está Ok Esta es la única zona que yo realmente conozco Sé que de aquí está la electricidad para poder activarla, que es allá arribita De resto, créenme, Infer, que por más que estuve jugando este mapa, no me aprendí nada ¿Y esto tiene easter egg? Sí El easter egg está mencionado que es obligatorio de cuatro personas Que se puede iniciar ciertas partes del easter egg Pero hay un punto en el que tienes que delay y necesitar cuatro No me gusta eso, pero bueno No, pero si te das cuenta, está como Moon Sí, como Moon En Moon hay un semi easter egg de solo Y luego el easter egg de cuatro No, pero se puede hacer de dos también Bueno Pero bueno Se puede hackear, glitchear, bobear ¿Really, nigga? ¿Really? Doble golpe Yo no sabía, Heben, que tú eras tan malo Te odio Madre mía, Heben ¿Qué pasó? Madre mía, no puede ser que mueras Primera partida, después de años, el jugar conmigo Y el que muere primero es tú y no yo A ver, es obvio, es obvio Tiene que notar si quien aquí es el pro Ah, vale, vale Madre mía ¿Qué es Insta? Oye, ¿tantos zombies vienen en ronda 3? Sí Está muy extraño Porque siento que de la nada aceleran los zombies Vamos a ver Yo quiero volar por aquí Te voy a hacer un favor y voy a apagar esto Pero ya nos vamos Claro O sea, pero no es que realmente no nos vamos a ir a ningún lado Simplemente vamos a abrir Y aquí está la electricidad Entras Y a mano izquierda está la luz Oye, que vienen zombies Ya puedo volar y flotar y ir por estos sitios Siempre has podido, hijo No, pero había como una turbina en el suelo Ah, sí Ah, sí Estos, ¿no? Sí, no Vuela, vuela Yo he visto otra Yo he visto otra turbina Oye, me da miedito la musiquita Estétrica La caja, la caja, la caja Me había olvidado de la caja, no puede ser Tanto tiempo se juegan a zombies Hay caja, ¿dónde está la caja? No sé, hay una lucecita de esas en el cielo de la caja ¿Quieres recargar? Oh, oh, oh Al mismo tiempo Al mismo tiempo Corre, corre Sálvate Ok, recarga Se termina la palma Víjalo Vamos Me hincho, me hincho Ahora Hay de dos ¿Podemos ir a Jogger? ¿O podemos intentar conseguir el hacker lo más rápido posible? Jogger, 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 Jogger Jogger, ok Vamos para acá Bueno, realmente no sé si hay otra forma de llegar Porque esto de, digamos que Todavía me pierdo en este mapa Pero el único camino que conozco y que no me pierdo Es por acá Así que Vamos, muchachos Así puedo dejar un cojo Vale, no se mueren Vale, voy, te sigo Ven, hijo mío Ven Te entregaré el poder Porque no puedes disfrutar de los saltitos Ah, mira, ya puedes hacer esto No sé si ya lo he oído Mira Yo decía esto Yo, aquí hay como una turbina Que parece como que vaya a llevarte para arriba Ah Ah, ¿y eso? ¿Un submarino ese? Eh... No sé ¿Qué pedito? ¿Puedo morir si salto? Hay un submarino Hay un submarino ¿Qué pedito? A ver, vamos a checar Si lo puedo checar A ver, se fue para más lejos ¿Qué cagado suena esta madre? Ok A ver Creo que ahí regresa O no sé qué está haciendo Se va para abajo Eh, hay una cúpula como Moon Sí De hecho sí Vamos Ok, bueno Vamos a ir por Jogger Ok Este Este torpedo Todavía no sé para qué sirve Pero sé que tiene alguna utilidad Una utilidad a futuro Para algo No servirá Bueno Es por aquí Voy a comprar la primera puerta Excavator control Si Ah, las excavadoras Sí Son las tres de las excavadoras Aquí Vale, ¿dónde? Eh, acá en donde dice Operations ¿Dónde lo pone? Acá, acá, acá Operations Sí Ok Nada más que hay que tener cuidado Porque esto es como Moon Si rompemos los cristales Nos lleva a la verga Ok Así que Eh Y la última puerta es acá Mira el submarino Que desciende mucho ¿Dónde está? Ya lo veo Míralo Ahí al fondo Mira, ahora se está elevando Mmm Estoy tratando de entender el mapa Pero hasta el momento No he logrado entenderlo Ok Comprase para acá ¿Para dónde nos lleva esto? Eh Para la cúpula Creo Ah, para aquí está el hacker Sí Ya me acordé Para aquí está el hacker Nada más Vamos a pasar rondo Sí, sí De hecho Yo recomiendo que mejor consigamos jogger Créeme No es muy fácil Digamos lo que sigue Pero Aguantamos aquí dentro En el Aquí ¿Dónde? En esta zona Aquí no hay muchos respawns Hay uno aquí Quiero ver el solo Otro aquí Eh De hecho aquí Vamos a tener dos respawns Que yo me acuerde Y por el amor de Cristo No lances una granada acá Eh Pues Estoy casi sin munición Bueno Aquí hay una AK-74 No AK-42 No, sí AK-74 Sí Oh, buena ¿Por qué no salen zombies Cuando cojo eso? Voy a tener que comprar Que comprarla, ¿no? Creo que sí Me van a obligar a comprarla Trae para acá Recarga Recarga Paso por acá Yo te salgo a la vida No Ajá Vántelos 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 Un poca Es puntos Ok, aquí hay un respawn Ven Tráemelos Ey, pero no los mates tú Si ven mala persona Solo te estoy dando Con la pistolita Vale, vale Bueno, bueno Voy a dar con la pistolita Ok, último Un beso por allá ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, 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 no! ¡Infer! ¡Neta! Estoy con una K Estoy con la K En el arma En el área Ok Buenas Ha sido un lapsus ¿Qué pedo? No salía No salía que tenías esta arma Pero que no recupero las balas ¿Eh? ¿Qué es esto? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Qué bicho locos! ¡Ay, rojo! ¡Malditos! ¡Déjeme en paz! ¿Qué tenemos a K K-47? ¡Oh, oh, oh, fuck, fuck, fuck! Necesito munición ¡Este rojo, este rojo, este rojo! ¡Tengo yo gris! ¡No, quiero perderlo! ¡No, quiero! ¡Yo te veo! ¡Súper! ¡Corre! ¡Sobrevive! ¡No, enfermo! Espera, espera, espera No hagas nada Los mato, los mato No hagas nada Pero ¿por qué saben tantos Si somos dos jugadores? ¡Maldito! ¡Madre mía! ¡No, no me peguen, no me peguen, no me peguen, no me peguen! ¡No me peguen, no me encierren! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¿Eso quedan dos? ¿O tres? ¿O cuatro? ¿O cinco? ¡Uno, uno, uno! ¡Uno, uno! ¡Réjeme! ¡Oh, sí, sí! ¡Corre! ¡Ay, no, mierda! ¡Madre mía! ¿Ya estás? Que no me esperaba eso ¿Por qué no me lo avisaste? ¿Por qué no te querías pelear? Oye, ¿por qué tengo dos acá? ¡Selena y cuatro! ¡Ay, no es cierto! Ok, este es el túnel 11, creo No necesitamos conseguir rápido el hacker Si puedes comprar acá Bueno, no, yo, yo Tú consigue para Jogger Tú consigue para Jogger A ver Yo lo veo crudo, eh Voy por el hacker Ok, necesito puntos para ir A la siguiente puerta del hacker Tenemos como tres minutos ¿Solo tres? Sí Madre mía Mierda Mierda Ok, necesito abrir acá Necesito mil puntos Pues yo voy a comprarme el titán Lo siento, Joden Ok Este es el túnel 11 No, infer Shit Rápido Nos van a pillar Sí, estamos exactamente en el túnel 11 ¿Dónde viene la grúa? No la veo Fuck ¿Dónde está? Maldito sonido Me estresa A mí también Mil puntos Mil puntos Mil puntos Buena Buena Buena, buena ¿Cuánto cuesta la munición? Estoy sin Ok, ya está bajando Ya está bajando Mierda, mierda, mierda Shit Rápido, rápido Jimen, ayuda Regresate, regresate Camina por donde yo vine Ah, pero estoy sin munición Jimen Corre, 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 corre He bajado abajo No sé dónde estoy Vas bien, vas bien, vas bien Entras por acá Sí hay muchos Listo Es munición, es munición, es munición Listo, busca el hacker rápido Hacker, 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 hacker No encuentro el hacker ¿Es como el demon? Sí, exactamente como el moon Es igualito No lo encuentro Madre mía ¿Cuánto le voy a estos pasillos? Creo que voy a abrir esto Demonios Oh, lo tengo, lo tengo, lo tengo Sígueme, sígueme Puedes, puedes Si no sé dónde estoy Estoy abriendo puertas Vente, vente ¡Sumarino, sumarino, sumarino! ¡Hala, que me he subido! ¿Cómo te maté los puertas de arriba? Al principio ¿Dónde él paga punch? ¿Neta? Sí Ok ¡Pulo! Bueno, yo estoy a salvo Ok, tú estás a salvo Y yo estoy Que me follan ¿Te estás puteando? Ok, logré salir con el hacker Logré salir con el hacker Vale, yo no sé dónde estoy ¿Dónde estoy? Madre mía Madre mía, ¿dónde me han llevado? Ah, vale Ya se han descansado Ya se han descansado ¿Tú puedes escribir? Hace unos 30 segundos Ya casi llego, ya casi llego Solo tengo que saber cuál es el túnel 11 Y eso es que es a lo moon Tienes que ir hasta el principio a desactivarlo Ya lo tengo, ya lo tengo Ya lo encontré No necesito ayuda para hackearlo ¿Eh? ¿De dónde estás? Voy, 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 voy Estoy en el inicio Voy, voy, voy Estoy al lado, estoy al lado Estoy en el inicio, estoy en el inicio Creo Estoy yendo Sí, 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 estoy en el inicio Estoy en el inicio Estoy en el inicio Hackea, hackea, hackea Ah, shit No me llegan por acá Hackea, ya, ya Listo, listo, listo Deja un zombie, deja un zombie Hay uno, hay uno Creo que ha hackeado ya O sea, creo que ha Que ya se ha excavado Listo Es el último La logré quitar Pero no sé si se echó a perder Ah, demonios Yo quiero cambiarme este arma ¿Cómo voy a la caja? Que no me gusta Ok, la cafetería es del yoga Sí, se echó a perder el túnel No Sí No, no importa ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿What? Como un moon No me diga Lo puedes agarrar ¿Lo puedes agarrar o qué onda? No No se mueve ni nada Es como un huevo Quizá más adelante sale algo Ok, a ver ¿Por dónde nos vamos? Deja un zombie, deja un zombie No lo mates Sí, hay uno, hay uno Ok, ok Aquí está esa cosa Y no quiero eso Sí, sí Esto es el principio No, realmente Esto no es el principio Ah, es que se parecía Sí, se parecen un montón Está muy extraño La verdad Mira, intenta tocar El submarino ¿Lo intentas? Intenta, intenta tocarlo Eh, bueno Ahorita que pueda ¿Dónde estás? Ah, ya voy a hackear Estas puertas Cúbrame, cúbrame Te cubro ¿Y ese ruido? El marcianito ¿Has ido al móvil? ¿El celular? No, hijo amigo Es el marcianito Hecho por el humano Madre mía ¿Te has hackeado ya eso? Estoy terminando de Me dieron mil puntos Por haber Luchado a la excavadora Lo que No sé Es que Lo malo es que Se echó a perder el túnel Es lo único molesto Pero tenemos un huevo misterioso Oh, ok Está cerrado Está cerrado Puedes Yo entretengo al zombie Puedes decirme ¿Cuál es el camino? Y yo ¿Qué camino? Eh, no sé ¿Para dónde lleva ese camino? O sea Vale, voy por el camino Busca algún camino Por allá O algo así Ahí Hay una puerta Ok Y está Deadshot Daikiri Ajá Y también hay A ver, estoy dando la vuelta Que el camino continúa Hay como unas escaleras misteriosas Voy a subirlas Procedo a subirlas Ok Una localización de caja Ok Y otra puerta En un De estos Superior Como en un piso superior Ajá O sea Que puedes venir Que El espacio es abierto Rápido, rápido Es que no tengo puesto el pez Ah ¿No tienes? Pues Voy a comprar Voy a comprar Yo lo compro Yo, yo, yo Venga Ok Túnel 2 Ah Aquí hemos estado Sí, sí Oh Buenas Sígueme Espérate Me lleno el zombi Cuidado Sígueme Buenas Ve rápido, eh Sí, sí, sí A mano derecha Corriendo a tope A tope A tope A tope Dale, dale, dale Corre Corre, corre, corre Abre esa puerta Abre esa puerta Uf Uf Bien Oh Qué genial Madre mía Ok Acabamos de hacer dos caminos Que llevan al mismo lado Bien Estamos juntos en círculos Ven aquí Vamos a buscar otro camino Una nueva zona, sí Pero esto no es lo mismo O sea Eh, sí Nos fuimos Como que nada más rodeamos esa zona Supongo que todo lo demás Es para el otro lado Ok ¿Puedo hackear esto? Ok, no ¿Las bebidas se pueden hackear? Ah... No lo revisé Clarita lo reviso El zombie, el zombie Mierda Sí, sí, tranquilo, tranquilo Vale, cuidado Que esto está... Oh, se me olvidó Que acá está Voy a comprar la puerta de enfrente Es verdad Que hay una puerta de enfrente Uy, uy Párate, párate La compré yo La compré yo Ok, bien, bien Pero hay otra Que está abierta ya Que nos va a llevar a los mismos Me cago en la puta Quick revive No sé qué ¿Es pasillo? Ok, túnel Bien, bien Sí, bien Hay otra puerta Life support Oh... Entreténlo No voy a gastar en esta puerta Porque creo que ya sé Donde nos lleva Entretengo, entretengo Ay, Dios mío Maldito hacker ¿Cómo tardas? La maldita caja ¿Es cierto? ¿La caja dónde estará? O sea, veo la luz en el cielo Pero no sé cómo llegar Hackeate Listo Ah, sí Estamos en la zona de electricidad Ok, acá abajo Me tiro Y hay una puerta Tírate Y hay una puerta Me he tirado Me he tirado Ok, ¿dónde estamos? No lo sé Pero estamos ahí Vale, esto Vale, esto es nuevo ¿Cómo se llama? Normalmente tienen nombres Por afuera A ver Voy a esperar Que entre el zombie Sí Voy a checarlo Se llama Habitat Ok, estamos en el Habitat Vale, pues del Habitat Mira, aquí hay otra puerta Ok Que se puede hackear Voy, voy Entonces tengo al zombie ¿Y del Habitat ¿Dónde nos llevará? Maldito Habitat De mierda Qué bueno que es Ay De una persona Créeme Que hackear puertas Es Horrible Imposible Imposible Sí, tío, es verdad No Madre Todo el tiempo que nos llevamos Hackeando, hackeando, hackeando Me recuerda mucho a Moe Esto de estar hackeando Perdiendo el tiempo Pero después te ahorras bastante dinero Vamos Vamos, vamos, vamos Ya casi, ya casi Termina, termina, termina Termina Ok, listo Oh ¿Dónde estamos? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Has venido a liberarme? Esté colocado en la caza de la estación Por los científicos Uy, nos mandan instrucciones Tiene que liberarse Ok Ok Pero no lo podemos hacer No, porque es de cuatro Pero pues podemos entender Más o menos cómo funciona, ¿no? Sí Sí, sí Ok, dijo que tenemos que liberarlo Y tenemos que hackearlo Por suerte tengo el hacker Ahora Hay dos puertas Y una que está abierta Que no te recomiendo que entres Porque no hay salida Ok, voy a hackear esta mientras Así que eso Hackeé las dos El ruidito ese me pone nervioso Es que hay como un meme Eh, ¿y ese ruido? De golpe suena una musiquita Tenebrosa Ay, eso es Son música por zona Vamos, vamos, vamos Ok, abierto para llegar a Wow ¿Qué zona es esta? El mapa es grande De cojones Hay tres puertas más Aquí dentro Madre mía Ok Ja, 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 ja Una, dos, tres puertas Dios mío Acuario Yo digo que vamos a abrir esta Aquí no tiene pinta De ver mucho Cuidado, zombie, zombie Zombie, zombie No, me cerró Ven aquí, zombie Mátalo, mátalo Mátalo Ah, ni pedo A ver Agáchate aquí A ver si me da tiempo de Intenta, intenta No me queda mucha munición Por eso No hay ningún arma aquí Hay un arma Ahí viene una La K La K está en la primera entrada Ah, está la caja Ahí está la caja Sí, pero no puedo tirar Eh, zombie, zombie Heven, Heven Ok, lo voy a dejar Lo voy a dejar Lo voy a dejar Perfecto Está la K Ya te dije que la K La K también está K Ayúdame, estoy rojo Estoy muerto Está pasado Shit Tranquilo, tranquilo 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 Tremea, tremea Me voy Aún sale Sí No, venga Eso te aviso No sé Pero esta zona Está perfecta Para dar vuelta Ya, ya, ya Ya puedes venir Ya puedes venir Voy, voy, voy Madre mía No, siguen saliendo Siguen saliendo Vale, ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Ven, ven, ven Por ahí, ven por ahí recto No Pero va muy rápido No Va muy rápido Sí Es demasiado Mira, me voy a proponer Una cosa ¿Vale? ¿Qué? Propongo Hacer Como ahora viene Semana Santa Y hay bastante tiempo Sí Podemos hacer un día de estos Un live stream Donde sea En YouTube Twitch Donde sea Ok Buscamos dos personas más Intentamos hacerlo El easter egg completo Son dos personas más Perfecto ¿Qué te parece? Me parece perfecto Que la gente dé su opinión También por los comentarios Si quieren algún directillo Esta Semana Santa Sobre esto Que nos lo digan Así es Y que revienten el botón de like ¿No, Jiben? Así es Obviamente Esto yo digo que Lo vamos a estudiar en nuestros canales Es lo que como que fue Nuestro primer intento Nuestro primer fail completo Donde hemos descubierto El easter egg Porque hemos descubierto Que hay un easter egg Hemos descubierto la primera parte Que digamos El nombre este Que nos decía Que lo liberáramos Y todo eso Exactamente Y además Igual ya le entendimos Un poquito más al mapa O sea No sé si tú te lo aprendiste Pero la verdad es que ahorita Ya tuve la oportunidad De con más calma Ver el mapa Ahora sí Sí Bueno Yo es la primera vez que juego Y la verdad es que Lo he entendido bastante bien Perfecto Pues bueno chavos Espero que les haya gustado este video Que se hayan divertido muchísimo Recuerden que el like Está ahí abajo Y le tienen que picar A ese botoncito Yo creo que no importa Donde lo estén viendo Si en el canal de Infer En mi canal Ay Y se metió un güey Que vedo Perfecto Pero bueno Despídete de Infer Yo digo que tú hagas el otro ¿Qué dices? El otro El otro Besitos a todos Y nos vemos en el directo Que habrá seguramente Un día de estos En Semana Santa Claro que sí Y bueno chavos Espero que les haya gustado Este es Heben Con Infer Chao Chau Chau